Bueno y como siempre nos encantan los trucos caseros y el del día de hoy yo sé que les va a encantar porque es precisamente para recuperar nuestra piel después de haber tenido excesos en sol o también en resequedad por el exceso de frío. Lo que tenemos es muy importante y es muy fácil de conseguir. Tenemos avena en hojuelas y también tenemos la avena líquida porque esta mascarilla generalmente se hace con agua o con leche. Hay muchas personas que no le gusta el aroma a la leche pero sí lo podemos tener con avena líquida. Sencillo, a las hojuelas le agregamos un poco de la avena líquida, revolvemos de manera tal que nos quede espesita, un poquitico más. Esto lo revolvemos hasta que quede una pasta y esto lo vamos a aplicar sobre nuestro rostro en la noche después de que estamos desmaquilladas y lo vamos a dejar 20 minutos. Recuerden que es muy fácil, es avena líquida con avena en hojuelas. Como ya lo saben entonces es muy fácil. Lo podemos mezclar hasta que tengamos una pasta que no sea muy líquida y se puede aplicar entonces, recordemos, en el rostro también el cuello que no se nos puede olvidar. Esta parte es supremamente importante y casi siempre la descuidamos hasta esta parte del escote que es supremamente importante nutrirla, hidratarla y también tenerla en cuenta en todas las aplicaciones del bronceador, del protector, en fin, de todo lo que tengamos para la piel hasta acá nos vamos a extender. Lo mejor de todo es que esto lo podemos dejar 20 minutos, lo retiramos con agua tibia, luego con agua fría, después con una muy buena hidratante, una crema que tengamos agua de rosas y terminamos. ¡Gracias! ¡Gracias!